Y es una alegría respirar aire puro, que nos pegue el sol, el sol es muy importante, es alimento, ayuda a aumentar nuestras defensas, nos da vitalidad, nos da energía, nos hace sentir vivos, sal a la calle cada día, da un paseo, elige las zonas más frescas del día, pero ponte al sol, camina bajo el sol, va a ayudar a que te sientas mucho mejor, que junto al ejercicio de caminar, fabuloso, calidad de vida es lo que buscamos, que además, quieres hacer alguno de los ejercicios que te he enseñado en un parque, mejor aún, añadimos al caminar esos ejercicios de fuerza, de equilibrio, de flexibilidad y nos damos una jornada completa de bienestar, de calidad de vida, de salud. Hola, mi nombre es Jesús, Jesús Martínez, soy educador físico-deportivo, mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor, muévete, el ejercicio es medicina, el ejercicio es salud, si tienes problemas para ponerte de pie, estás en silla de ruedas o en una cama, la sesión de hoy es para ti. Muy bien, venga, siga así, vamos a por otro ejercicio. Levanto la pierna, estiro con círculos, un sentido, círculos en el otro. Bien, a por otro ejercicio. Deja espacio entre tu espalda y tu espalda. Levanto el culo hacia delante en la silla. Empiezo en las manos, subo en las rodillas, levanto en la rodilla todo lo alto que pueda, la dejo arriba, me cojo en las manos y subimos los brazos, bajamos a la vez, pierna y brazo. Repito con la otra pierna. Subimos, subimos la rodilla, me dejo arriba, me cojo en las manos, arriba los brazos, bajamos, arriba, bajamos, arriba, bajamos, bravo, lo estás haciendo muy bien, ánimo, vamos a por otro ejercicio. Bien, sentado en la silla, espalda recta, subimos los brazos, bajamos, a colocarnos las rodillas y deslizando por las piernas, tocamos el suelo, subimos, desplastamos, brazo arriba, bajamos las rodillas, bajamos, tocamos el suelo. Para arriba, tocamos el suelo. Si has llegado hasta aquí, espero que sea porque me has seguido y has hecho la sesión. No te conformes, repítela un poquito más tarde y mañana y hasta el próximo día que nos veamos. Te felicito. Muy bien. Mucho ánimo. Muévete un poquito cada día y varias veces. Hemos terminado. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos en la próxima sesión. Música Música Música